Aquí estamos Voltaje Sereño con otro coridón Se llama Cuervo Sierra Por Voltaje Sereño, compá Soy la oreja del señor Hombre en comunicación Un cuervito y a la sierra Protejo y una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llega Checo yo bien el camino Esté libre del peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si nos llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Cañas Entre ceros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor Barrera Y puro levemente Salud, mi compa Javi Salud, mi compa Antonio Cojo, cojo, cojo Cojo, cojo Cojo, cojo, cojo Cojo, cojo, cojo Desde que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado, gracias al entendimiento Que les tengo yo a los radios, le calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo todo el equipo, pal balas y pal guachito Compadre 58, sabe bien que yo lo estimo A mi comba Diego el Cabo, aquí ya estamos al tiro Siempre con la frente en alto, como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra, sonadero en la pechera 27 por el radio, a la hora del cambio y fuera Ahí estuvo